Hoy en un canal vamos a presentar 2 recetas con base de ese ingrediente maravilloso llamado Maple Syrup Solta la viñeta y vamos con el vídeo Bienvenidos mis amigos y amigas a AcaCóctel Channel, mucho placer Yo soy Puma Ricardo Fuenzalida y en un capítulo de hoy tengo la honra de presentar Cócteles con un ingrediente que un de ustedes caros seguidores me encaminó Que sería ese maravilloso Maple Syrup directamente de Canadá El cual ya vamos abrir aquí y también experimentar, yo no conozco ese Maple Mas mucho, mucho, mucho obrigado a ustedes que me encaminan presentes Yo fico súper lexajeado por eso, súper feliz de saber que a gente tiene esa maravillosa conexión Pensando en xarope, ustedes saben que lo que más aparece aquí en las recetas es xarope simple Yo también muchas veces recomiendo que ustedes hacen cócteles con xarope demerara Que tiene una percepción ahí de aroma y sabor diferente de un xarope simple Porque deja ese toque más toffee dentro de los cócteles Que para mí va muy, muy bien con destilados escuros, ¿tá? Para hacer un cóctel hoy vamos a presentar una versión de Old Fashion Mas con base de ese bonequinho aquí Hum Ron Pampero Aniversario O Hum Pampero Aniversario que es un baita de un hum No se encuentra en la versión, pero si ustedes quieren viajar también coloquen en la lista Si ustedes no tienen ese hum envejecido Faça esa receta con algún dos Bacardi, o Havana, o Kraken, o Ghostlin, Abuelo, o Appleton No sé, lo que ustedes tienen en su casa Mas de preferencia, envejecido Belecinha Vamos Deixa eu ver el aroma de esto aquí Rapaz, que Maravilla esto aquí Acho que yo voy a llevar también para acá Yo voy a comer unas panquecas con él, ¿ví? Vamos a utilizar una colher de maple syrup Aquí en nuestra receta Nossa, que delicia Muchas, muchas gracias Vamos a utilizar también bitter de cacao Dos dash Y vamos a utilizar un dash de bitter Aromático Vamos también Incorporar aquí 60 ml De hum envejecido Pampero Directamente de Venezuela Un abrazo a mis colegas y amigos venezolanos Que nos están pasando por un momento muy bueno Espero que ustedes Puedan tener buena aventura No su camino como país Mucho en breve Entonces ya tenemos aquí Rum, bitters, maple Vamos ya Misturar Si, yo sé que yo coloquei a boca aquí Mas soy yo que voy a beber, ¿tá? Vamos ya Misturar Los ingredientes para conseguir unificar Los ingredientes para conseguir unificar Feito eso Vamos ya Colocar Pedrinhas De gelo Aquellas 6 pedrinhas de leche Que yo siempre recomiendo a todos Y yo no voy a hacer una dilución muy alta, ¿tá? Voy a hacer una dilución de unos 8 segundos apenas Porque voy a servir en un copo En un copo bajo con una pedrinha de gelo Entonces para mí ahí ya está de buen tamaño Feito eso, ya vamos trazar aquí Nuestro copo bajo Posicionar Colocar Nuestra pedrinha de gelo Pegar un pasador O coador de bar Y Ya podemos Servir aquí Nosso preparo Praticamente pronto Vamos también pegar Una casca de laranja Nuestro caso Laranja Bahía Es la que más utilizo aquí en el canal Y vamos Colocar aquí Por encima Mantenga Y vamos ver Que belleza de coqueteles Nos conseguimos O aroma Incrível O mapero no acaba se destacando tanto Fica Bem levinho A percepción Vai ser mucho más No sabor Otro día Estaba haciendo Vídeo de degustación Do Tequila Montilobos Y yo falei Nossa O sabor es bueno Era aroma Me perdone Tá Saúde ahí a ustedes Ah Esta aquí Después de la foto Com certeza Va a ir para casa Porque no voy a jugar fuera Mas ni de perto Y tenemos así Un old fashion Maple Old fashion Old fashion Que las personas también Gostan de llamar Y ahora vamos Con un coquetel Voy a ir a ir a ir a un ladín Só voy a hacer una cosa Como voy a demorar un poquito Para hacer Ovo pasteurizada No hay problema No hay problema En utilizarla ¿Cuál es la cantidad Que yo recomiendo? 30 ml Ya si usted quiere utilizar Albumina Yo recomiendo Una colher y media De bar Por receita Entonces ya tenemos Nuestra clara De ovo 30 ml De suco fresco De limón Siciliano Utilizaremos también A nuestra estrela Nosso Bellísimo Maple syrup Vamos aquí Con 20 ml Si ustedes Acredita que está Meio adocicado No hay problema Nenhum Ajusta ahí O seu paladar Sem ningún Tipo de problema Y vamos Pegar aquí Un whisky 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 Acho que Yo voy de Voy de bullet Vamos de bullet Whisky Y vamos Utilizar aquí 60 ml Do mesmo Prontinho Volta Você aquí Vamos Primero Con nuestro Dry Shake Yo voy Solo a trocar La coctelera ¿Tá? Si ustedes ya Conseguieron ver aquí Como todo se mistura Y voy a mostrar Como a espuma Va ficando Entonces Puma Dry Shake Abre Tampa Bate Mais una vez Duas veces Ya tenemos Y una Terceira vez Y ahí como Vocês pueden ver A gente ya Quería En nuestro Coctel Una buena Espuma ¿Tá? Vendo El resultado De esa espuma Que yo quería Esemplificar Para ustedes Ahora sí Vamos Pegar aquí Gelo En nuestro preparo Aproveitem Deixem su comentario Ver si ustedes Tienen Maple Syrup Tenten adaptar Para esta receta De charope Que ustedes Tienen Meo También Servir Muy Bien Caldo De cana Servir Também Embora O caldo De cana Es muy Preto Muy Escuro Y Acaba Interferiendo Mucho En los cortes Pero Meo Va bien Y Si no Un charope De demerara Va intentando Ahora sí Bon shake Prontinho Voy a pegar Aquí Minha Taza Que estaba Bien Fría Así Que Comece O Vídeo Con Certeza Ya No Está A Mesma Temperatura Mas Ya Está Aquí Posicionada Vamos Pegar Nosso Coador De bar Y Nosa Peneira Fina Y Vamos Servir Nosso Coctel Si Vocês Tén Confianza Nas Suas Medidas No Que Están Servindo Vai Por Mí Que Vocês Van Conseguir Sempre Cocteles Nas Medidas Vai Na Do Puma Gente Vai Na Do Puma Prontinho Ya Deixas Todo Arrumado Y Posicionado Para Ya Levar Para Lavar Após A Produção Dos Seus Preparos Vamos Pegar Angostura Bitter Colocar Três Gotinhas Aqui Uma Duas E Três Que Já Ajuda Muito A Evitar A Percepção Do Da Clara De Ovo Pega A Casca Do Limão Siciliano Corta Elas Antes De Espremer Seu Suco E Perfuma Por Cima Vamos Já Fazer Um Corte Aqui Para Conseguir Posicionar A Mesma Como Decoração Torce Para Ficar Bonitinho Na Hora De Apresentar Seu Drink E Posicionamos Fica Deveria Aprender Mais Mas Já Está Aqui Perfeito Vamos Agora Posicionar Nossos Ingredientes Volta Home Old Fashion Que Já Vou Fazer Foto De Você Está Aqui A Casquinha De Laranja Dele E Aí Eu Só Vou Tirar Agora Para Como Chama Para Evitar Que Continue Diluindo Nosso Lindo Gelo Para Foto Que Estou Sem Gelo Cristalino Agora Teria Que Fazer Mas Vocês Entendem No Final Do Video Vocês Entendem Essa Parte Meus Caros Amigos E Amigos Deixo Para Todos Vocês Um Muito Obrigado Por Nos Acompanhar Espero Que Vocês Gostem Dessas Recetas Que Vamos Apresentando Por Aqui Sempre Com Um Tom Descontraído De Uma Manera Simples Para Que Vocês Consigam Fazer Cocktails Como Um Profissional Aí Nas Suas Casas E Se Vocês Querem Aprender Muito Mais Sobre Esse Maravilhoso Mundo Da Cocteleria Temos Duas Opções Você Pode Conhecer Nosso Curso Drinks Terapia Que É Um Manual Completo Curso Mesmo Para Você Ter Na Sua Casa E Aprender Todas As Dicas Que Eu Acabo Passando Por Aqui Ou Se Você Quer Ter Um Manual Nosso Manual De Deixe Seu Comentário Que É Muito Válido Para Que O Youtube Continue Fomentando Nosso Conteudo Para Muitas Mais Pessoas Meus Caros Amigos Amigas Mais Uma Vez Agradecimentos Infinitos A Você Que Me Manda Esse Lindo Tipo De Presentes Muchas Graças De Coração E Do Resto Que Posso Desejar Para Vocês Que Vocês Tenham Uma Semana Incrível Indiferente Quando Esse Video Vai Probar Deixe Para Todos Un Beijo Un Abrazo Virtual Y Nos Vemos En Breve En Un Próximo Capítulo Aqui No Cocktail Channel Chao